Y esta noche tenemos un anuncio que nos llena de felicidad y orgullo, ya que Cristina Saralegui se une con todo su talento a nuestra cadena Telemundo. Bienvenida, Cristina. Cristina tiene muchos proyectos en ciernes, pero para hablar de sus pasos futuros aquí le tenemos este reportaje con Leticia Hernández, en vivo desde nuestro centro de satélites. Adelante, Leticia. Ambros y María, muy buenas noches. Hay celebración en casa y es que la presentación de la programación de la cadena contó esta noche, entre otros mochos, con este gran anuncio. Es un gran momento, expresó Don Brown, presidente de la cadena. Alguien que personifica el sueño americano y ayuda a otros a lograrlo. Cristina Saralegui llega a la gran familia Telemundo. Aquí yo me voy a retirar. El día que yo decida retirarme, terminar mi carrera en televisión, va a ser en Telemundo, donde me han tratado tan bien y es mi nuevo hogar y me han abierto las puertas. Fue la gran sorpresa de la noche, anunciada hoy en Nueva York, en el Upfront de Telemundo, la presentación de la programación para los próximos meses. Cristina va a tener su programa de variedades, un formato nuevo que está desarrollando para el mes de septiembre. Va a ser un programa diferente, aunque siempre va a ser Cristina Saralegui. Estoy feliz, Mari, que me la dieron a mí. No me lo puedo creer, me pellizco, no lo creo. La reconocida periodista y presentadora, ganadora de 12 premios Emmy, expresó su emoción a la presentadora de Al Rojo Vivo, María Celeste Arraraz. Tú sabes lo que yo hago. Yo hago entrevistas, no solamente artistas, yo hago entrevistas, punto, a cualquier persona que esté en las noticias. Pero ¿cuándo veremos a Cristina? Así que no sé, ya para finales del año, en otoño, estamos en el aire. Todo parece indicar, sin embargo, que la teleaudiencia de Telemundo tendrá la primera probadita, a lo Cristina Saralegui, pronto. Vamos a grabar pronto una reunión con todo el elenco de la Reina del Sur, y lo vamos a transmitir en primetime el día 31 de mayo. Y estamos muy felices que todo el elenco de México, de España y de Estados Unidos se va a reunir para ese programa. Va a ser una cosa muy, muy especial, y solamente Cristina podría hacer una reunión de esa manera. La última bailada es bien importante. Y entonces, si le voy a entregar a alguien el resto de mi vida, es como cuando te casas. Y por eso estoy aquí. Bueno, Telemundo presentó además otras grandes sorpresas, incluyendo producciones originales de novelas que incluyen la que dará comienzo el próximo lunes 23 de mayo a las 8 de la noche, mi corazón insiste. Recuerde que en nuestra página web Telemundo 51 pueden dejar sus comentarios. Les informó Leticia Hernández. ¡Gracias!